MULTITUDO LANGUENCIUM 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 de buena voluntad, que no permite que Dios penetre totalmente en la persona y habita en ella. Es el pecado que obscurece la verdadera imagen del hombre que debe reflejar a Dios. Por tanto, es una ofensa a Dios y una gran injusticia contra aquel que creó el hombre tan maravillosamente, coroando-o de gloria y dignidad. Por isso, a primera cosa que el Señor concede al paralítico es el beneficio incomensurable del perdón de los pecados, para también libertá-lo de sus correntes espirituas. Algunos escribas se escandalizan por eso, pues no comprenden que Jesús es el propio Filho de Dios que vino a ellos. Por tanto, correm o risco de fechar seus corações. Mas Jesús sale al seu encontro. Él puede leer sus coraños. Está aquí otra gracia inmensa que nos es concedida en un encuentro con Jesús. Él conoce nuestro corazón y ve los recantos más profundos. Él sabe lo que existe en Él y nos ayuda a también descubri-lo. No precisamos tener miedo, porque Jesús no vino para nos condenar, sino para nos salvar. Conhecemos nuestro corazón muy poco, y hasta que pensamos al Espíritu Santo, a Sua luz, permaneceremos en la escuridad a respeito de nuestras motivaciones más profundas. Tal vez acreditemos que hacemos esto o aquello por esta o aquella razón. Pero, no raro, somos influenciados por otros motivos sobre los cuales no estamos nem bien conscientes, nem nada conscientes. Así, el Evangelio de hoy nos da varias pistas importantes. Nos llama a una fe firme. Nos ensina que, con nuestra fe, podemos interceder por otros. Nos convida a nos alegrarmos en el perdón de los pecados concedidos por Dios y a lová-lo con gratidión. Es también un llamado a abrirmos nuestros corazones a Dios sin miedo, para que todos los pensamientos que aún no están en Sua luz puedan ser corregidos por Él. Finalmente, al vermos la cura del paralítico, unamos a la admiración y al louvor de la multidión. Nunca vimos nada semelhante. O verso de comunión que ouvimos hoy dice Una grande multidión de doentes y los que eran atormentados por espíritas imundos vinieron a Él, pues salía de Él una fuerza que los curaba a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!